En el tutorial de hoy te muestro una serie de pasos que te ayudarán a sacarte más partido. No necesitas sombras de colores, sino tonos claros y oscuros para aprender a dar volúmenes al rostro. Hoy me he ayudado de una modelo para explicarte cómo cubrir todas las imperfecciones de la piel y conseguir así un acabado uniforme y luminoso. Es ideal para ir maquillada por el día sin parecerlo. ¿Nos maquillamos? Aplícate una crema específica para el contorno de los ojos. Puedes valerte del pincel de pelo sintético para aplicártelo. Dando unos pequeños toques alrededor del ojo, conseguirás activar la circulación sanguínea y favorecer la absorción del producto. Con el pincel de la base de maquillaje puedes aplicar la crema hidratante. Debes elegir una crema específica según tu tipo de piel. También es importante que hidrates los labios antes de maquillarlos. De esta forma el labial que apliques después quedará mucho más uniforme y durará más tiempo. Aplícate el corrector de ojeras con un pincel plano de pelo sintético. Y ayúdate después con los dedos para terminar de aplicarlo y difuminarlo. Llega con el pincel hasta el contorno de las pestañas, ya que es una de las zonas más oscuras del ojo. También debes aplicarte el corrector por el párpado. Es una zona que también oscurece y que tendemos a olvidar. Igualmente lo aplicas con el pincel y después terminas de aplicar el producto con la mano para difuminarlo. Como puedes comprobar, hay una gran diferencia entre un ojo y el otro. Con el mismo pincel y corrector, cubre todas las imperfecciones del rostro. Normalmente suele haber rojeces en las aletas de la nariz. Te valdría también para corregir algún granito o mancha. Hazlo con poco producto, ya que no queremos cargar la piel de maquillaje. Aplícate la base de maquillaje con el pincel sintético. Necesitarás menos producto y quedará más natural. Después utiliza la esponjilla para difuminarlo. Cuando llegues al contorno del rostro, difuminarlo muy bien para que no queden cortes. Aplica la base de maquillaje también por el contorno de los ojos, sobre el corrector que hemos aplicado anteriormente. Utiliza un corrector iluminador para aportar volúmenes al rostro. Se trata de dar unos toques de luz. Puedes aplicarlo en la parte inferior de las cejas y también en la parte superior. Aplica pequeños toques con el pincel y después difumínalo muy bien. Otro punto de luz es la frente. Aplica el mismo producto y termina de difuminarlo con los dedos. También puedes dar un toque en el centro de la nariz y en la barbilla. Si quieres aportar aún más luminosidad a la mirada, aplica también el corrector iluminador en el contorno de los ojos y en la parte superior del pómulo. Como ves, el rostro se ve mucho más iluminado. Es importante que fijes los toques de luz que has aportado con el corrector iluminador. Para ello utiliza un pincel mediano de pelo natural y un polvo traslucido libre. Cuando digo libre me refiero a un polvo suelto. Con unos polvos varios tonos más oscuros que el tono natural de la piel, maquilla el mentón, la zona inferior del hueso del pómulo y en general toda la parte exterior del rostro para aportar aún más volúmenes con la claridad y la oscuridad. Ha llegado el momento de maquillar las cejas. Es una de las partes más complicadas de maquillar. Primero peinalas con un budillón un poquito hacia abajo. Utiliza un lápiz con la punta muy fina y ve maquillando a toques sin trazar una línea. El lápiz debe ser del color lo más parecido al pelo natural. Para maquillar la ceja correctamente debes tener en cuenta tres puntos de referencia. Aquí es donde debe nacer la ceja. Este es el punto donde la ceja debe tener mayor altura. Y en este otro donde debe terminar. Como puedes comprobar hay una gran diferencia entre el antes y el después. Para fijar el producto que hemos aplicado anteriormente utiliza una sombra de acabado mate y de tono translúcido natural. Para ello utiliza un pincel de pelo natural ancho. Para dar volúmenes al ojo utiliza ahora una sombra en tono beige y aplícala con un pincel más pequeño para que puedas maquillar de forma más precisa. De esta forma le darás altura y profundidad a la mirada. Difumina esta última sombra con un pincel de punta redondeada. Para dar aún más luz y que haya más contraste de claridad y oscuridad utiliza una sombra blanca y aplícala en la parte inferior de la ceja. Para perfilar el ojo utiliza un lápiz negro o marrón oscuro. Debes ir bordeando la pestaña sin trazar una línea a pequeños toques. Lo que tienes que conseguir es engrosar la pestaña. Con un pincel de pelo sintético de corte biselado difumina el lápiz que acabas de aplicarte. Con una sombra en un tono claro y de acabado nacarado maquilla el párpado móvil sin invadir la sombra beige que maquillaste anteriormente. Maquilla las pestañas con una máscara en color negro o marrón oscuro con un efecto bastante natural. Para marcar el pómulo necesitas una brocha de colorete en corte biselado. Con un tono un poco más oscuro marca la zona inferior del hueso. Después con una brocha en abanico difumina bien en toda la zona para que no queden cortes. Con un pincel pequeño termina de difuminar la zona. Con un tono más suave de colorete maquilla la parte superior del pómulo. Te aconsejo que utilices tonos rosados ya que aportan mucha frescura al maquillaje. No olvides difuminar con la brocha con la brocha con la brocha en forma de abanico. Retira el exceso de hidratante labial con la esponjilla. Así perfilarás el labio con más facilidad. El tono del lápiz del perfilador de labios debe ser lo más parecido al tono natural del labio. Primero maquilla la parte superior y posteriormente la inferior. Con un gloss de tono natural y un pincel para labios maquilla la zona interior del labio. Si te ha gustado este tutorial no olvides suscribirte a mi canal de Youtube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup. Gracias por ver el video.